¡Hermosas! ¿Cómo están hermosos? Muy buenas tardes. Hoy es sábado de marzo del 2019 y aquí estoy hermosas. No ha estado muy bien, no he grabado. Tengo un vídeo pendiente que subir pero es del martes pasado, de la quimio pasada y yo sé que no he subido vídeo seguido, pero mi hermosa. Papi, le dije que te cambiara este short. Ponte uno limpio. Y ahorita, pues aquí estoy con mi nena, se las voy a mostrar. ¡Saluda! ¡Muchachas! ¡Muchachas! ¿Te quedó? Papi, párate, párate. ¡Muchachas! ¡Mamita hermosa! ¿Qué pasó, mis amores? Que Dios los bendiga. Ahí está mi mami. Estamos esperando una visita, hermosas. No sé si van a llegar, si siempre sí se va a hacer. Me dijeron que a las 2 de la tarde y ya en este mismo vídeo creo que les voy a dejar saber. Yo le voy a preguntar a las personas que van a venir si puedo publicarlo en YouTube. Y primeramente Dios, a ver qué pasa. Se me miran más mi mancha porque está la ventana abierta. Es la única ventana que puedo abrir hermosas porque es la única que está más o menos, pero las de adentro no las puedo abrir. Y dice mi mamá que es necesario que abra yo las ventanas para que recibamos oxígeno. Y ve que yo en mi situación necesito mi cuerpo oxígeno. Y hasta mi mamá la tengo aquí encerradita. Pero a ver, ojalá y mi visita a ver a qué hora vienen y al ratito a ver si salimos con mi mamita un ratito. Y aquí estamos. Aquí estamos. Platicas, ¿cómo te sientes? Me siento feliz que mamita feliz y un poquito nervioso porque vienen unas visitas que nos van a entrevistar. Estoy feliz que vienen unas visitas desde lejos. ¿A que vienen a visitarnos? A visitarnos. No. Habla después, es que quieren que les hable. Las quiero mucho y le gusta cuando le hagan a mi mamá feliz. Cuando mi mamá no está tan feliz yo no estoy feliz, pero cuando ella está feliz yo sí estoy feliz. Besos. Ay, besos. Ahí están las niñas, mira. Saluda papi. Hola muchachas. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Él casi no habla hermosas. Casi como que no puede expresarse. Dile, las quiero mucho. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por ver nuestros videos y gracias por suscribirme a mi mamis canal. Besos, dile. Niñas, como no había abierto la ventana, mi mamá ahorita me dio la idea de abrirlas. Están emocionadas, hermosas. Primero Dios que pronto Dios me permita conseguir una casita. Le voy a meter todas las fuerzas, las energías que tenga yo para buscar, hermosa. Primero Dios que encuentre. Miren como están emocionadas. Una casita con yarda, ellas van a estar felices. Porque la del primer piso, hermosa, la muchacha que vive en el primer piso tiene acceso a la yarda. Pero yo no. Y así queda solo de la ventana. Ahí está un parquecito. Y ahí están ellas felices. ¡Flaquita! ¡Flaquita! Preguntan mucho por ti, flaquita. ¡Flaquita! 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 Hermosa. ¡Miren! Todos los granitos que yo tengo. Me están saliendo otra vez. Ah, les voy a enseñar mi pelo. Miren, ahorita se me... Dice mi mamá que como que me está saliendo como onduladito. Y este... Aquí miren, a ver si se ve. Ahí va creciendo. Le digo a mi mamá que como me volvieron las quimios y más fuerte, que se me va a volver a caer. Dice mi mamá, sé positiva. Si Dios... Si Dios decide, no se te va a caer el pelo. Así te va a quedar de bonito. Y no, hermosas. Me lo he hecho así. Porque ves que la tentación de uno... No importa, ¿verdad? Que la belleza es interior. Pero ya no con la tentación. Como al principio se me venían todos los manojos de pelo así. Manojos hermosos que yo lloraba. Porque era mi pelote largo. Se me venía así en la mano. Y ahorita nada. Lo siento bien. Sí, me arden los poros de aquí. Como que siento fuego. Pero... Pero nada. Y yo siento que mi Señor Jesús. Pero a ver qué decide mi padre. Si se me cae o no. Y que cargo uno de los gorritos. No sé, hermosas. Lo he buscado. Porque a mí este gorrito me encantó. La persona que me lo mandó, muchísimas gracias. El moñito. Estos niños me lo perdieron en la lavandería. Ya no lo encontré. Aquí tenía un moñito bien bonito así. Y a mí me encanta. Este gorro me encanta. Pero me perdieron el moñito. Yo no sé dónde me lo... La muchacha, ella que me lo mandó. Yo lo he buscado por aquí. Pero nada, hermosas. Y aquí estoy, amigas, esperando la visita. A ver si... Si se hace primeramente Dios. Y ya les... Les cuento. Les digo... Tal vez en este video. Pero más... Más para atrás. Y este... Vamos para que saluden a Joel y a Brian. Vamos. Aquí está mi mami sentadita. Joan. Saludan. Hola muchachas. Hola muchachas. Hola muchachas. Hola muchachas. ¿Cómo están? ¿Y cómo fue su día? Se los amo mucho. Bye. Bye muchachas. Se los amo. Bye. Que Dios les bendiga. Sí. Bye. Bye. Ya, hermosas. Digo que las saludan porque me preguntan por ellos y como no los han visto. Eh... Bes Dallas. Que Dios te conoces Susan. Dame de Voz. Teakován. IANSASÇK. Uq 3 cm. enlight poquito. Realosito. Cal wind. Que Dios te va a parar. Vamos a intentar dar. Avance y rub AI. Cuantas. Aguanta Y besa. ¡Gracias! ¡Hermosas! ¿Cómo están? ¡Hermosas, hermosos! Espero ya estén muy bien. Buenas tardes. Aquí estoy con Minanas que como está bueno el clima allá afuera los voy a sacar un rato porque aquí están puro encerrados. Digo, vámonos un ratito al parque para que jueguen un ratito. Aquí está. ¡Hola dile mami! ¡Hola! ¡Vamos al parque! Sí, hermosas. Ahorita les sigo grabando cuando estemos allá en el parque. Las quiero mucho, los quiero mucho. Gracias, gracias por todo su apoyo por sus palabras tan hermosas. Recuerden que los quiero y las quiero mucho. ¡Muchos besos! ¡Nos vemos al ratito, hermosas! ¡Bye! ¡Ya nos vamos! ¡Hola! 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 Ahí, pues! ¡Muerte! en el parque hermosas aquí está se quiere aventar en la mesa eso eso bravo Jadé ahí andan las otras Judy, Maite Maite ahí anda Brian donde está señor propio Kevin hermosa ahí anda ahí anda Kevin en las Kevin y Brian en la este ¿cómo se llama? en el columpio hermosa y aquí ando yo con los ahí va eso ay 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 voy a seguir a Judy no te vas a caer córrele vente vamos para allá vamos a hallarlo de allá ajá al otro columpio de allá aquí estoy con mis nenes en las están para que se distrajeron un rato hermosas porque ha estado muy frío y no los he podido sacar y aquí andan ellos alegres felices hermosas porque la verdad que puro encerrado en estado pero bendito Dios que ahorita el día estuvo bien bueno y digo vámonos para afuera un ratito para que se distraigan un rato y aquí están ellos jugando ¿están felices? sí Kevin ven a saludar a las muchachas mami dile que te sientas feliz ay ay un salario aquí con nosotros y que nos ponemos de salir sí hermosas porque estaban aburridos mi nena es ahí encerrado porque el frío estaba bien fuerte ya mañana creo va a estar un poquito más bueno y a ver si lo saco un poquito mañana también están bien están bien felices jugando sí mira saluda ok ok mamacita ok ve ve y aquí estamos hermosas disfrutando de este hermoso día gracias a Dios gracias a Dios por dejarnos estar aquí saluda Kevin gracias a Dios por dejarnos estar aquí un hermoso día la temperatura está como a 50 pero aquí andamos hermosas disfrutando un ratito con los niños y hay varios niños en el parque hola hermosas como están hermosos espero ya estén muy bien que tengan una hermosa y bendecida tarde yo aquí estoy disfrutando de esta tardecita tan rica que no está muy muy este frío está fresco y los niños ya salieron hace rato al parquecito ya los llevo un ratito gracias a Dios que me permitió salir un rato con ellos porque siempre los tengo encerrados pero bendito Dios ya salieron y digo tengo que salir un ratito yo a distraerme solita y aquí estoy hermosas gracias por estar aquí conmigo gracias por todo su apoyo las quiero mucho y nos vemos al ratito primeramente Dios hermosa voy a voy a bajar tengo mi visita estoy nerviosa es que creen estoy emocionada la sorpresa que les dije que le tenía gracias a mi señor Jesús vino Jorge Voces de primer impacto a entrevistarme y aquí con mi amiguita hermosa hola ahí está Jorge hola como están mucho gusto yo aquí feliz de conocer a Judicita como ustedes me han mandado muchos mensajes todos sus fanáticos pues aquí estamos a conocer a esta preciosa mujer con esta maravillosa historia y seguro que vamos a hacer un gran un gran reportaje para que todos ustedes que ya la conocen y los que no se enamoren también de esta historia y podamos colaborar como siempre hacemos toda la comunidad hispana muchísimas gracias hermoso hermosa gracias yo también gracias hermosa y ahorita ya vamos a ahí vamos a grabar preparada ¿estás nerviosa o no? sí muy nerviosa sí yo estoy venida amén gracias hermoso bien lindas personas bien amables con su corazón bien sencillo y humilde este me siento admirada de veras que son bien bien lindos bien con un corazón tan hermoso tan sencillo y que Dios los bendiga y me siento muy agradecida por porque ellos vinieron para acá y gracias hermosas las quiero mucho si Dios permite nos vemos al ratito y que Dios mío y que Dios los bendiga Gracias por ver el video. 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 ¿Tres? Gracias por ver el video. Lo abrace. Mi mamá también lo abrazó. Mis nenes. Me siento muy contenta. Estoy muy feliz. Lo abrace. Y... Fuimos al parque un rato. Me trataron. Me abrace. Me abrace. Me abrace. Y... ¿Cuándo salimos. ¿Cuándo salimos? Un día... ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? Mucha humildad. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? Nos bendiga cada uno. lejos a vernos, y más a mí, a mis nenes, o sea, qué bonito, qué bonito gesto, qué bonito, algo muy hermoso, todavía no me la creo hermosa, no me la creo, cuando más triste estoy, cuando más decaída estoy, Dios siempre trae algo a mi vida que me alza, que me pone contenta, y yo estaba, me sentía muy triste, muy mal, y Dios siempre me manda ángeles para hacerme sentir bien, Él sabe todo, la tristeza que en mi alma, todo, el dolor que hay en mi alma, no lo puedo sacar, pero aquí estamos, aquí estamos, y yo sé que voy a salir de esta, y gracias, gracias, por venir a alegrarnos el día, por compartir momentos hermosos, es algo muy, 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 muy bonito, que no sé, no puedo describir con palabras, simplemente me siento agradecida con Dios, con las personitas que contactaron a Univision, a Borje Voces, muchísimas gracias hermanitas, los agradezco mucho, principalmente a Dios, verdad, y gracias Borje, Borja Voces por venir, por compartir con nosotros, que Dios te bendiga, eres un ser humano muy lindo, muy hermoso, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por haber venido, de veras, muchas, muchas gracias, me voy a despedir hermosas, hermosos, este, me siento muy contenta, y les mando muchos besos y muchos abrazos, gracias, gracias por todo, de veras, gracias por su cariño, por sus abrazos, las quiero muchísimo, los quiero mucho, mucho, de aquí al cielo, mucho, 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 este, gracias, gracias por todo, si Dios permite, nos vemos para el próximo vlog, muchos besos. ¡Gracias!